¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de los sobresalientes gráficos del nuevo videojuego de Need for Speed se llama Need for Speed 2021 y como su propio nombre lo indica, se le va a lanzar el próximo año bueno, como sabemos la popular saga de videojuegos va a tener un nuevo capítulo que bueno, como yo ya dije va a ser el próximo año y en este video se puede ver un anticipo subgráficos bueno, de todas maneras no pienso verlo porque si no voy a tener problemas con esa estupidez del copyright que está en YouTube y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, hace unos días tuvo lugar un evento que ha reunido a millones de fanáticos al mundo de los videojuegos frente a la pantalla con el objetivo de escribir las próximas novedades de la compañía productora de videojuegos estadounidense Electronics Art es decir, los responsables de algunas de las franquicias más populares de esta industria como por ejemplo el juego FIFA de fútbol o el Need for Speed bueno, todos se van a quedar si ven este video con esta última ya que la llegada de la PS5 y Xbox Series X todos los fanáticos esperan como loco la nueva entrega y efectivamente va a ser así bueno, durante el EA Play 2020 se reveló el primer teaser del videojuego Need for Speed 2021 y algunos detalles interesantes que afectan al desarrollo de este nuevo videojuego en este sentido, lo más destacado es el cambio de nombre de sus creadores es decir, las últimas entregas habían sido desarrolladas por Ghost Games pero en esta ocasión va a ser Criterion el encargado de dar vida al nuevo capítulo de esta popular saga la saga de carreras callejera bueno, se habla de los responsables de otros títulos como el Hot Pursuit del año 1010 o el Mosquante del 2012 así como los creadores de la saga Burnout que también pertenece a la compañía EA bueno, finalmente no fue así de forma que todos los aficionados se sintieron decepcionados ahora gracias a un canal de YouTube llamado Fatslang Gaming se tiene la oportunidad de contemplar las primeras imágenes del Need for Speed 2021 aunque solo sea por pocos segundos y bueno, en el video que tiene corta duración se puede apreciar el gran trabajo que ha realizado Criterion en la parcela gráfica que tanto el Porsche 911 GT13 RS como el Nissan 180 SEX parecen dos automóviles completamente como si fueran de verdad bueno, ambos presentan diferentes modificaciones especialmente el modelo japonés porque presenta un kit de carrocero específico un alerón de dimensiones bien grande y una decoración de lo más peculiar debajo del capó se imagina que ocurrirá algo parecido porque habrá una larga lista de opciones para mejorar el rendimiento de los profulsores así como del chasis y la aerodinámica por ahora no se conocen muchos detalles acerca de esta nueva entrega salvo que volverá a centrarse en el mundo de las carreras callejeras clandestinas es decir, la temática que dio a conocer a esta saga de videojuegos bueno, se espera que durante los próximos meses la compañía Electronics R revele más información nueva sobre este nuevo título y con ella el primer tráiler así como un gameplay que anticipe la gran mayoría de detalles del Need for Speed de 2021 su lanzamiento se va a producir en algún momento del año siguiente previsiblemente durante la primera mitad y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao